Con una concurrida y cualificada participación comunitaria de los 17 corregimientos y las 12 comunas de Pasto y el acompañamiento de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Pedro Vicente Obando, culminó la etapa de pre-cabildos en el sector rural y urbano del municipio como preámbulo a los cabildos abiertos mediante los cuales se priorizarán los proyectos y la inversión del presupuesto participativo. Yo creo que este ejercicio participativo es vital en una administración, estamos resignificando la participación del ciudadano, la confianza del ciudadano de que pueda haber, que el cabildo si bien es cierto viene con una cifra muy pequeña presupuestalmente, es una oportunidad grande para poder ver proyectos que puedan transformar la calidad de vida de los ciudadanos. En Mapachico creo que por excelencia es importante ya que tenemos que convivir con una amenaza, con un riesgo como es el volcán Galeras, pero la comunidad quiere un plan, un plan de riesgos que lo podamos seguir y que en una mesa de trabajo podamos analizar todas las circunstancias que tenemos también con una sentencia de la corte que en este momento tenemos. En esta jornada el alcalde de Pasto destacó la actitud proactiva de las comunidades de Mapachico y su capacidad de participación frente a la toma de decisiones de interés colectivo. Lo importante ha sido esta reunión que fue muy cordial, con propuestas muy positivas, tanto del sector de Mapachico y sus veredas en la parte de Briseño Alto, pero también en la parte de Anganoy y las veredas más cercanas. Yo creo que las 10 veredas tienen planteamientos fundamentales y todos los vamos a atender a través de estas mesas de trabajo.